La noche de este viernes, el Museo de las Artes inaugura la exposición escultórica esencial del artista venezolano Carlos Medina. Esta exhibición precede un taller en el cual Carlos Medina compartió sus experiencias con alumnos y egresados de las artes plásticas de la Universidad de Guadalajara. Ellos interpretaron mi trabajo a través de nuestra charla, a través de nuestra conversación teórica y sobre todo práctica. Desde hace 30 años este venezolano curioso del paso del tiempo y con alma de futurólogo ha trabajado con las posibilidades más íntimas de materiales poco comunes. Cuando tienen conocimiento de eso, de todas las maderas, ya hay que esperar que los nuevos materiales. Esencial permanecerá hasta el 27 de mayo en el Museo de las Artes, en la calle López Cotilla, casi esquina con la escorza. ¡Gracias!